A diario muchas personas se ven involucradas en accidentes de tránsito en la que deja personas fallecidas y otras lesionadas que en ocasiones les deja como consecuencia una discapacidad. Para María Acevedo de la Escuela de Manejo, evanescer los accidentes. Se debe que los conductores no están bien concientizados en la prevención, a pesar que las autoridades viven realizando campañas. Siempre creemos que el aumento del exceso de velocidad es el 30%, cuando en realidad es el 10%. Si las señalizaciones nos dicen que son 80 kilómetros por hora, siempre la mayoría de los conductores se han motorizado hasta los vehículos pesados manejan a mayor velocidad. Ya, entonces debemos de entender de que el 10% al excederlo ya es exceso de velocidad y eso conlleva a una suspensión de licencia. La cuestión está de que para poder entender esto debemos de respetar los límites de velocidades. Hay lugares que no están establecidos por X motivo, se produjo un accidente de tránsito, fue deteriorada la señal de tránsito o hubieron personas que lastimosamente se las llevaron. Entonces no hay una buena señalización establecida. Y nosotros debemos de entender que en el casco urbano es de 45 kilómetros por hora, en la zona de pista es de 60. Y lo máximo que tenemos como establecido ya como una velocidad de diseño es 80 kilómetros por hora, aunque la ley en sus artículos nos dice que es de 100 kilómetros por hora. Acevedo instó a reconocer el límite de velocidad. Los nicaragüenses lastimosamente, hay que decirlo, cuando ya nos multan más de 10, 100 veces en un lugar, nosotros aprendemos que la luz amarilla significa que hay que detenerse. Que hay que caer en el carril correspondiente, no abrirse demasiado, ni mucho menos invasión de carril. Y verdaderamente, hasta que ya tenemos un montón o una suspensión de licencia, tratamos al máximo de conducir o miramos que otro. Y cuando no está el policía, más ahora la nueva aplicación que está, respetamos el límite de velocidad. La verdad es que los accidentes de tránsito es cuestión del ser humano. Aunque mucho haga la policía, porque está haciendo demasiado, debemos de respetar las señales de tránsito. Recientemente, la Policía Nacional lanzó la campaña nacional de protección vial a motociclistas bajo el lema Salva tu Vida. Noticias 12, Darlin Tellez.